¿Cuál es el problema? ¿Cuánto nos produce? Y es seguro... ¡Eres madre! Nunca me ha tocado uno tan fuerte Y así lo empiezo Y así lo empiezo ¡Te darme de nuevo! ¡Me he da! ¡Me he da! ¡Vamos! ¡Cuidante la que me llegan! ¡Vamos! ¡Apañé! ¡La que no me hagas así! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!